Hi my friends, I collected more treats in this game Así que comencemos 4 4 battles Vamos a comer con Sprite 800 0.8 800 53 53 Very good 600 673 73 Thousand Nice No, ya tengo Sprite 19 19 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.3300 0.8300 0.5300 0.8300 0.8300 0.8200 write decimal point and the number line sheet ya entonces aquí sería 0.4 0.4 no dice en decimal y 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 aquí sería 0 punto 28 what very good y y y y y y Click Lock Spectral Aquí sería 0.02 Loss She is Nice Nice Very good Very good She is Very good She is She is You Can Aquí es 0 Aquí es 1 Aquí es 7 Aquí es 2 Aquí es 3 Aquí es 4 B B Nice Yes, Red Squad 13.000 Le dices 0 1 3 5 6 4 Nice 6 6 10 11 12 16 16 21 22 22 22 23 23 24 24 24 27 28 28 29 29 30